Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Bolivia, donde más de mil personas fueron evacuadas y trasladadas a refugios debido a las fuertes precipitaciones, producto del inicio de la temporada de lluvias en la región. Las evacuaciones se realizaron por el desborde del río Acre, que anegó al menos tres barrios de Cobija, capital del departamento Pando. Hasta los momentos no se han dimensionado las pérdidas a causa de la crecida del río, pero no se han registrado víctimas fatales. En Bangladesh ascendió a 70 el número de víctimas producto del choque de un ferry que transportaba aproximadamente a 140 personas con un buque de carga en el río Patma. Autoridades locales informaron que los trabajos de los buzos para dar con más cuerpos en el lugar del siniestro fueron cancelados después de que el ferry fuese reflotado a la superficie y remolcado hasta la orilla. Yihadistas del grupo Estado Islámico amenazaron en un nuevo video con matar a 21 rehenes Pesh Merga del Kurdistán Iraquí si el gobierno autónomo kurdo continúa su lucha contra ellos. El material audiovisual muestra a los apresados en jaulas, arrodillados y con imágenes intercaladas que sugieren que podrían ser quemados vivos, como el piloto jordano capturado en diciembre en Siria. En Sudáfrica, cerca de 500 mineros de un yacimiento de oro quedaron bajo tierra este domingo a causa de un incendio en una mina situada a una hora de Johannesburgo. Voceros de la compañía minera informaron que el incidente se produjo durante los trabajos de mantenimiento de los conductos de aire. Hasta los momentos, 287 de los 486 trabajadores han sido rescatados. La operadora de la planta Tokyo Electric Power CO informó que los sensores instalados en la central nuclear japonesa de Fukushima detectaron este domingo un nuevo vertido en el mar de aguas altamente radiactivas. Un portavoz de la compañía precisó que el nivel de radiactividad detectado es 70 veces superior a los ya elevados niveles del complejo nuclear.